Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar decorando la entrada de mi casa. Espero les guste y les sirva de inspiración, así que vamos a comenzar. En la descripción estarán todos los links a las cosas que estoy enseñando. Si necesitan, chequen abajo, ahí les dejaré los enlaces. Estos son los tapetes que he tenido a lo largo del tiempo. Los voy a quitar, igual los voy a seguir utilizando, pero ahorita no. Ya fuimos y trajimos calabazas, unas pacas para decorar. Esta planta ya la he tenido de hace tiempo, hace como un mes, yo creo dos meses a lo mucho. Y este letrero lo acabamos de desarmar también. Mi esposo me ayudó, lo compré en Amazon. Yo había hecho uno, estaba más pequeño, pero la madera como que se pudrió. Entonces les voy a dejar el enlace a la madera esa y también a la planta. La parte de abajo, eso negro, lo compré separado y ya nosotros los acomodamos juntos y le pusimos tierra. Otros años hago corona. Este año compré una. Les voy a dejar el enlace a esta o dónde, así que voy a estar quitando esta. Y miren, yo nunca pongo de los ganchos que van así porque no cierra bien mi puerta, entonces puse uno de estos ganchos. Ya tengo años con ese gancho ahí, poniendo nuestra coronita. Creo que se ve un poco apagada esa, ¿verdad? Bueno, pues es otoño. Está bien. Voy a comenzar por limpiar un poco esto. Solo corto una hoja de la hoja. Esto los lavo yo, si no los hago, no me los lavo. Sí. Esto me vamos a la barrer. Este tapete lo compré en Amazon. Se supone que iba a combinar con otro más grande que compré para poner en la parte de atrás. Pero no pusimos el otro porque el clima estaba muy feo y pues la verdad nomás iba a echar a perder. Y hasta que cerremos allá afuera. ¡Oh, está muy bonito! ¡Oh, está grande! ¡Mábelo! ¡Oh, está muy grande! Había comprado este para ponerlo aquí. Poner arriba. ¡Oh, está bonito! ¡Tanto que no se fuera! A ver, vamos a ver. ¡Allí, está bonito! ¿Aquí mejor? Y una que lo vas allá. ¡Dios! Se mira raro. Sí. ¿Me gustaría si tenías tres plantas? Sí. Oro cuatro. ¡Oh! Eso está chido. Está acá. Tenemos estos sillones aquí también. A ver la almohada. A ver la almohada. Intentamos barrer bien. A ver. A ver. Así. Así. O mira, adentro tengo otras almohadas. ¿Ven? En este closet tengo almohadas. Mírala. Estas combinan con los sellitos. Voy a poner esta aquí porque yo no sé qué es el propósito. Y con una vela. Dailin fue a traer velas porque tiene muchas velas. Vamos en busca de calabazas. Cosas que tengo de otros años, vamos a usar. ¿Sí cabe? ¡Oh! Y esta de atapadera. Pues ahí, aquí afuerita. Pensé que a lo mejor iba a ser esta. Sí, esa también se mira bonita. ¿Cuál te gusta más? Tabola y línico. Ah. Esa hay que bajarla para acá, Dailin. ¿Qué? Esa. Esa qué? ¡Uy! Esta cosa la tenemos desde el año pasado. A ver. Y esta no encuentro su lugar. Puse esto aquí, pero creo que tampoco, así que... Bueno muchachas, creo que esto es lo mejor que se va a ver. La verdad estoy contenta desde hace años que quería unos silloncitos aquí afuera para relajarnos y sentarnos. Pero no habíamos tenido oportunidad de comprarnos y de ponerlos. A los niños les encanta estar aquí hasta el gatito. Entonces, les dejo todos los links abajo, espero que les guste. A nosotros nos gustó, ¿verdad? No teníamos tantas calabazas como para poner en las escaleras como otros años. Pero creo que me gustó el resultado final. Se ve bonito. La combinación es casi negro con naranjas, neutrales, amarillo. Pero el tapete en realidad es lo que me encanta. Ya regamos las plantitas, por eso se ve el agua ahí. Y sí, me gustó. Está bastante amplio. Nada más asegurarme de siempre mantener limpiecito, ¿verdad? Y la corona. El letrero me encanta. Miren, así fue como acomodamos aquí. Ya regaron las plantitas. Los silloncitos quedaron bonitos. Pusimos esto aquí y aquí para relajarnos. Siento que combina muy bien. Necesito hacerme más para atrás para que vean. Pero los sillones los compré en Amazon también. Venían con la mesa. Ya vienen con sus colchoncitos, estas almohadas. Compré las fundas en Amazon me parece también. Y más tarde vamos a ver cómo se ve con las luces prendidas, ¿ok? Aquí. Pero sí, me gustó. Daniel quería que compráramos dos pacas, así que fue lo que hicimos. Miren, ¿qué bonitas se ven? Las acomodamos sesgaditas. Miren, aquí tenemos un rosa. Miren, aquí tenemos un rosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.